Jorge Narvila Díaz, director de ATRANS, junto con el ingeniero Edgar Fíjeroa, invita a la comunidad a participar de la jornada masiva de transmisión a comparendos y preinscripciones por parte de la Federación Colombiana de Municipios. Hemos salido al parque Los Libertadores, parque principal, para informarle a la comunidad todo lo concerniente a descuentos en comparendos, en acuerdos de pago, pero también hemos sacado el módulo de fiscalización, el módulo de fotomultas, también el módulo de trámites, donde usted puede venir y revisa qué procedimiento debe hacer para renovar la licencia. ¿Se acuerdan que hasta el 20 de junio hay plazo para renovar la licencia? Y también cómo puede, al momento de comprar un vehículo, matricularlo en Villa del Rosario y ser pionero a nivel nacional, puesto que nosotros en el mes de marzo fuimos los cuartos a nivel nacional en mayor matrícula en el país. Por eso estamos del parque Los Libertadores, estamos haciendo una jornada de sensibilización, una jornada de prevención, en compañía de los promotores viales, en compañía de los agentes de tránsito, y de todo el equipo de tránsito municipal, diciéndole a las personas, a la comunidad, de que también tenemos que manejar un tema de prevención, y más allá, una cultura en seguridad vial como lo hemos ido impartiendo en el municipio. Secretario, ¿durante cuánto tiempo estará esta unidad móvil y los beneficios para que las personas puedan acceder a estos trámites? La unidad móvil estará hoy hasta las 4 de la tarde, pero más allá también es hacerle la invitación a las personas que tienen comparendos con el organismo de tránsito de Villa del Rosario, que a partir de la siguiente semana manejaremos 15 días, o sea, dos semanas, donde el organismo estará realizando acuerdos de pago. ¿Esto en qué van caminando? Puesto que si usted tiene la licencia por vencer, para renovarla tiene que estar al día, y usted al hacer un acuerdo de pago le permite renovar la licencia sin ningún inconveniente. Todo esto van caminando, vuelvo y digo, porque tenemos que al 20 de junio vencen su gran cantidad todas las licencias, y la invitación es para que se presenten desde ya, porque a partir del 20 de junio va a haber un pico y placa para renovar licencia. Va a estar colapsada la academia, van a estar colapsados los exámenes médicos y van a estar colapsados los organismos. Evitemos los inconvenientes, puesto que una multa por tener licencia vencida va hasta 300 mil pesos de sanción. Secretario, ¿aquí en el parque solamente el día de hoy? Aquí en el parque solamente el día de hoy, la unidad móvil viene recorriendo los municipios del área metropolitana por día, ya el ingeniero Edgar les contará de la experiencia, y hoy solamente acá. Pero la invitación es para que las personas se acerquen al organismo de tránsito en Villa del Rosario a partir de mañana, perdón, de partir del lunes, donde estaremos contando con los acuerdos de pago para los comparendos. ¿Alrededor de cuántos comparendos tiene en este momento la comunidad? Uf, bastantísimo. Nosotros tenemos más o menos una cartera sancionada en 6 mil millones de pesos. La unidad móvil ha venido con el propósito de presentarle ante los ciudadanos, conductores y posibles infractores que tengan multas de tránsito, a que se acerquen a comparecer y revisar en qué estado se encuentran sus órdenes de comparendo, con el fin de que puedan llegar a algún lugar acá y tener la información más completa posible para poder acceder a un acuerdo de pago. Y con ese acuerdo de pago poder realizar la referendación de su licencia de conducción, que ahorita va a vencer el 20 de junio. Pero adicional a eso, lo que estamos haciendo con nuestra unidad móvil es hacer una campaña hacia los niños, hacia los jóvenes, en temas de normas de tránsito, en temas de educación vial, en temas de seguridad vial, en señales de tránsito. Hoy hemos tenido aproximadamente más de 100 niños que han acercado aquí a nuestra unidad y hemos hecho unas charlas de educación vial, de seguridad vial, y le hemos ofrecido también cartillas educativas que les permiten a los niños sensibilizarse también en normas de tránsito, que serán nuestros principales actores viales o conductores en un futuro. Pero a ellos también se les ha dicho la importancia de que ellos lleven el mensaje a sus casas, a sus papás, que son los conductores que actualmente se encuentran. Y eso ha sido un buen beneficio porque los niños son el primer ejemplo que deben dar también adicional de sus papás hacia la comunidad en respetar las normas de tránsito. Ingeniero, ¿qué balance se obtiene? Ustedes ya se viven en Cúcuta, en la zona del municipio del Zulia. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente, de los cucuteños, de la gente del área metropolitana? Sí, hemos tenido muy buen acompañamiento de la ciudadanía, de los infractores que tienen montas de tránsito. Se han llevado, de cierta forma, una información importante para ellos. Conocer sus estados y que le pudiéramos dar la oportunidad a ellos de llegar a un acuerdo de financiación de sus multas de tránsito.